¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? El mundo está de cabeza porque Apple nos quiere convertir en Ready Player One Sí, hace unos días Apple reveló su nuevo invento, el Vision Pro Y no les voy a mentir, se ve increíble, puedes hacer esto, esto Y te imaginas ver por nosotros aquí, nunca saldría de la casa Y todo esto por 3.500 dólares Espera, ¿qué? ¿3.500 dólares? Con eso tengo para las cariñosas todo el año Y no chicos, aún no lo he probado, aún no sé si lo voy a comprar Solo sé que se ve impresionante Pero aquí en What The Fact Show hemos hablado mucho de la realidad aumentada y la realidad virtual Y hemos llegado a la conclusión que no estamos preparados para nada para esta tecnología Y te lo voy a demostrar Porque si tú le das un visor a alguien que nunca ha usado esto, probablemente pase esto ¿Qué carajo está viendo esa señora? Parece que se la van a... Sí, lo dije Esa expresión es de puro terror Y lo peor de todo es que la otra se estampa contra una pared Esa tecnología es tan nueva que está diseñada para causar accidentes La gente se olvida que sea en la realidad Y piensa que sea en otro mundo literalmente ¿Qué carajo? ¿Cómo te vas a lanzar a la pantalla de esa manera? ¿Qué crees que eres, Spider-Man? Los humanos no estamos preparados para esto Nos vamos a matar A no ser que esto sea el plan de reducir población de Apple La cantidad de accidentes van a explotar Porque esto no es un caso aislado Este se pasó de verga ¿Cómo se va a tirar con los brazos abiertos de esa manera? Todo el mundo se cree Superman Y eso no es lo peor Porque eso se hace en daño por decisiones propias Lo peor va a ser cuando veas algo en tu contenido que te asuste No te vas a matar, no te vas a matar No te vas a matar, solo te vas a hacer Oh, Dios mío Mira por ahí, Jack Que se vayan preparando todos los traumatólogos, los oftólogos de todos los países Porque habrá una epidemia de accidentes en todo el mundo Gracias a estos Vision Pro Esto es el próximo episodio de Black Mirror Pero Vox, esto no va a ser así Va a ser controlado Cállate, maldito nublatrón Porque cuando intentas controlar a la realidad virtual Te controla a ti Toma Uno que confía en las compañías para mantenerte a salvo Y te entregan esto Deberían ir a la cárcel por diseñar esta trampa de la muerte Ellos solo quieren tu dinero, no les importa si te rompes la espalda Tampoco les importa si te dan miles de vueltas What the fuck, como no vomitó ¿Te imaginas pagar para que te muevan de esta manera? Aquí puedes ver claramente como lo sacuden Para que se le caiga todo el dinero y se lo roben No lo sé amigos, sí, esta tecnología es impresionante, yo lo sé Pero da mucho miedo Al final vamos a terminar viviendo aislados de todos con estos visores Solo el tiempo lo dirá Pero lo más probable es que terminemos así Sí, ahí estás tú de acá a 5 años oliendo caca en pantalla Pero ustedes qué piensan de todo esto ¿Les gusta? ¿No les gusta? A mí la verdad me parece interesante Pero me asusta Y si no lo sabes Ahora lo sabes Nos vemos el próximo domingo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.